Carlitos Calderón manda mensaje tras despido de la boricua de Telemundo y aseguran que se ríe de Ada Mari López por lo que dijo. La semana pasada llegó una noticia que impactó a más de uno, pues una de las conductoras más queridas de Telemundo dijo adiós a la cadena. Después de que la noticia se dio a conocer, colegas de la conductora y actriz puertorriqueña le mandaron mensajes a través de redes sociales donde le mostraron su apoyo. Carlos Calderón mandó un mensaje pero sorprendió por lo que quiso decir en él. Carlos Calderón compartió una historia en Instagram donde dio paso a la ironía y al sentido del humor más que el drama o la sorpresa por su salida inesperada de Telemundo. El conductor mexicano vivió la misma experiencia de Ada Mari. La diferencia es que él era conductor del programa batutino de Univisión Despierta América. Esta reacción que tuvo dio paso a Abla Durías quería reírse de ella con el mensaje que compartió en redes sociales tras su salida. El conductor mexicano tomó una de las portadas de People en español con una nota donde se informaba lo que pasaba con Ada Mari López y expresar lo que sentía y pensaba. A la imagen de Ada Mari y el titular de la noticia, Carlos añadió un emoji de él mismo dando un salto y con una canción de fondo que define cómo uno se siente ante esta situación. Esto fue tomado como el que le daba la bienvenida al club. Bienvenida a este lugar, todo te lo voy a mostrar, es complicado pero no es tan mal, un poco raro pero te va a gustar. Se lee parte de la letra que encaja con el sentir del presentador y feliz papá. Una forma distinta de mostrarle su apoyo, al contrario con el ánimo y el mensaje de que a pesar del reajuste todo cambia pero para mejor.